Corporación, Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios ¿Listo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos de Saber Sin Fin Estamos en una emisión más de Cubosex, buenas tardes, me acompañan aquí María Especia Mucho gusto, buenas tardes señor, aquí acompañándolo Es que me confundo, y Paola Bonice Y también nos acompaña Octavio Nos hace el favor de acompañarnos Octavio Sí, voy a decir mi nombre, Octavio Montoya, servidor y amigo Estamos en una emisión más de Cubosex, muy contentos Se hizo un poquito tarde, pero estamos súper gustosos aquí transmitiendo ¿Por qué estamos muy contentos? En vivo, yo estoy muy contento Ah bueno Será porque me eché un par de chelas, no, no es cierto Estamos ante eso, no, no hay tipo de intoxicaciones Pero bueno, estamos muy contentos aquí de transmitir ya el cuarto programa Aquí en Saber Sin Fin, agradeciendo a Ícaro en los controles Ícaro el demonio Que está estrenando Look Así es Chicas, tienen que venir a verlo Y también agradeciendo a Abel Pérez por permitirnos transmitir a través de sus Ondas radiofónicas por internet Pues bien, este cuarto programa a través de Saber Sin Fin de Cubosex va a tratar de un tema Pues que es muy importante, pudo haber sido el primero Porque habla de una cosa básica para las relaciones sexuales Que es que la higiene, la higiene sexual antes, durante y después del sexo Es un programa muy limpio Del coito ¿Cómo que es el sexo? Bueno, del coito, de la relación sexual De la unión entre cuerpos, de la penetración, del chóstomo, en pocas palabras Dale con el chóstomo Que no es chóstomo El chóstomo Sí es chóstomo No Bueno, algún día llegaremos a ese acuerdo para por lo pronto Relaciones sexuales No Higiene Higiene Por eso Algún día llegaremos a ese acuerdo Ya llegamos al acuerdo de que vamos a tratar de higiene en este programa Por lo cual, pues quisiera ver algunos conceptos rápidamente ¿Qué es higiene? Pues todo el mundo, decimos la higiene, la higiene, la higiene Y no sabemos realmente qué es, ¿no? Pues bien, es un conjunto de actividades que realizamos Obviamente los individuos y algunos animales Pues para mantenernos bien, ¿no? Para, a forma de prevenir enfermedades Infecciosas o de cualquier tipo De mantenernos sanos Y digamos pulcros Y sin olores Sin No, bueno Posibles infecciones también Olores 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 extraordinarios Olores sabores Hay olores que son normales, naturales Por supuesto Y está bien Y es parte de De esa química que va a ser con otra persona Exacto De hecho, Philly Morris lo dice, ¿no? Que ahora en estos tiempos modernos Nos lavamos, nos bañamos mucho más Según su opinión Y yo también de la mía Este Y también de la mía Que nos bañamos mucho más de lo Digamos, adecuado, ¿no? De lo que debería ser normal Porque con esto quitamos todos nuestros feromones Nuestros olores Que realmente sirven para identificarnos Para producir un poco de este Atracción sexual Y nos ponemos otros olores Que son los perfumes Los perfumes a base de hierbas De olores de otros animales Y sintéticos también De los fijadores Y sintéticos Entonces pues realmente dejamos de oler a nosotros Para oler rico, entre comillas Y es un estándar, ¿no? Es que también Yo creo que tu Tu sentido del olfato No es igual A generaciones anteriores Claro Por todo Por toda esa contaminación que tienes De este Además tiene que ver De olores Lo que consumes, ¿no? Porque por ejemplo Si nos remitimos a las culturas islámicas O asiáticas Ellos comen mucha Este Muchos alimentos basados en Ajo Cebolla Y mucho aceite Dios Entonces pues ellos Transpiran Cebolla Y con esa paella Y bueno Pues más allá de la paella Digo A mí me tocó vivir con una paquistaní ¿No? Y de verdad Si este Tienen especias Tienen especias Sí Muy fuerte Muy fuerte Y bueno Ellos no se bañan muy seguido Se bañan cada mes No me hagas eso Entonces si además Es un ritual Interesante Perdón Perdón Este Se tienen que bañar En los cuatro puntos cardinales Y nada más es Agua Uno, dos, tres Norte, sureste, oeste Bye Y adiós Y adiós Ese fue el baño ¿Y nunca se bañan en serio? ¿Sí? No Bueno Ya como Bueno Con la paquistaní Que yo viví Ya era una niña Un poco más Occidentalizada Ya hablaba De depilarse Y estas cosas Pero un baño Propiamente Como nosotros Lo conseguimos en Occidente Pues no De shaka shaka Y eso le queda Diario, diario, diario Y todo eso No, no, no No, no Cada mes Los occidentales O los occidentalizados Occidentalizados Y bueno En resumen La higiene Se utiliza ¿Para qué? Para cuidar la salud Mejorarla Prevenir Y viene de un term ¿Saben de dónde se deriva Su nombre? Higiene ¿De higinio? De higinio No Era muy limpio No De higia ¿Quién es higia? Es la diosa De la curación En la mitología griega No sabía Seguramente Ok Siempre la silucia Pues bueno Aquí van echándole al ajo el icaro No le hagan caso Higia Higia Se llama Higia Y bueno La higiene realmente Higia Ha variado muchísimo De cultura y cultura A través de la historia Ahorita nos va a contar Algo muy interesante Varias cosas muy interesantes Paola Pero bueno En algunas culturas Se apliquaba más Ahorita vimos que la pakistaní No Y actualmente todavía no La prispánica también Cada cultura es diferente A través de los siglos Inclusive la occidental Digamos Pero bueno Lo que sí sabemos Con certeza Es que Se empezó a hacer mayor énfasis En la higiene Después de la revolución industrial Ya tenemos datos históricos Que empezaron a Tener cuidado con las fábricas Con los puertos Empezó a fijarse Con los descubrimientos médicos Y todo esto Pues empezó a darse cuenta La humanidad Que todo este tipo de virus Y demás cosas feas Afectaban sensiblemente Al cuerpo humano Pues entonces ahí empezó Que podrías prevenir El 60% de las enfermedades Este Yo diría que más Yo diría que más No, pero con solo lavarte las manos Con solo lavarte las manos Sí Y imagínate Si te lavas aquello Previenes más Todavía Mucho más Pues es a partir del siglo XVII Que empieza este Este Y el cuidado un poquito mayor De De la salud Y de la higiene Señoras y señoras ¿Cómo ven? Y niños y niñas Pues es un tema bastante Del que hay que mucho que hablar Porque Aunque dijeran que no Pero históricamente Ha habido muchas cuestiones Pero por ejemplo Aquí yo creo que Había que Retomar Cómo este proceso Del oscurantismo Nos pegó tanto en la historia Porque Las culturas Este Las civilizaciones Muy antiguas Estamos hablando De Egipcio De los fenicios Utilizaban aceites Que se colocaban En el cuerpo Y en sus partes íntimas Para poder Hacer resaltar Más esos olores Y entonces Que fueran sexualmente Más atractivos Entonces esto era Como una práctica Como Y bueno Había como Algunas personas Así muy Digamos Frikis ¿Eres tú? Sí, frikis Ya en el contexto Más contemporáneo Como Josefina La amante Esposa de Napoleón Que ella sí Gustaba de Meterse Muchísimas horas Al agua caliente Para que cuando llegara Napoleón Estuviera toda fresca Inclusive cuando Napoleón Gana la guerra Ya cuando casi Es dueño de Europa Le manda a ser Una Una fuente enorme Para celebrar Esta Esta victoria Pero bueno En el proceso Del obscurantismo Pues pasamos Precisamente Por un obscurantismo También En la parte De la higiene Y sucede Que Está prohibido Bañarse ¿Ok? De plano De plano Porque Los médicos De la época Dicen que El agua caliente Abre los poros Entonces Genera una piel Muy vaporosa Y por lo tanto La presión Y el calor Ablanda el cuerpo Lo que permitía Según Los médicos De la época Que se expusieran A otro tipo De enfermedades Este Bichos Y demás Entonces Lo mejor era No bañarse Sí O sea Los sellas con mugre ¿No? Sí Sí Los sellas con mugre Y este Sí 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 Entonces había que Evitarlo Porque Vaya Esto te podía llevar A una muerte Subida Bañarte Bañarte Dios Eso pensaban Entonces había que huir Del baño Del vapor Este Esto es significativo Porque los romanos Era una cultura Que tenía drenaje Alcantarillado Era Los baños Eran muy populares Pero hay un momento En que prevalece El pensamiento Católico Judeo-cristiano Y es donde empieza Decaer ese tipo De prácticas Lo que te iba a mencionar Sí tiene que ver Mucho con Con el lugar Donde vives Yo creo Este Tu Sí Tiene ¿No? O sea Si está cerca De un río Ah Ahí va Si alguna iglesia Estaba cerca De un río Tenía que ser Quitada De ahí Porque Este Y corrías el riesgo De que si tú Como mujer Entrabas al río Podrías quedar Este Embarazada ¿No? Porque hubiera Una serie De 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 fluidos O algo de la redundancia Entre ellos el semen Entonces O sea Confundían a los espermatozoides Con pescaditos Ándale pues Entonces Ese es uno De las De los datos Interesantes Otro dato muy interesante Que encontré Es que bueno Al rey de Francia Luis Luis XIII Este Cuando nace Lo bañan ¿No? Y es hasta Siete años Más tarde Que lo vuelven A bañar Siete años Después Siete años Después ¿No? Porque bueno Había que conservar Al niño Este Saludable Bueno a lo mejor Era la No solamente Por ser el rey ¿No? Sino a lo mejor Toda la gente Hacía eso Si Se hacía un lavado En seco En seco Si Se cepillaba Uno la piel Ok Pero aquí Lo significativo No era que tú Estuvieras limpio Sino que la ropa Interior Tu ropa Estuviera limpia Entonces Este Era casual Que la gente Se desmanara mucho En lavar Este Su ropa Blanca Porque además Era importante Que fuera blanca En los ríos Y te la pudieras poner Y lucir Esta O sea Tú no te bañabas Pero tu ropa Sí Sí Bien limpiecita Por favor Este De hecho Hay algunos mitos Por ejemplo Si 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 tú querías Que tu hijo Fuera delgado Atractivo Que creciera Así Espirgadón Así Guapetón Había que lavarle Los pies Solamente los pies Y raparle la cabeza Ay yo pensé Que lo cepillabas Para arriba No no Para nada O sea Simplemente Y este Y bueno No había distinción En clases sociales O sea Una vez que Lavabas tu ropa Y la ponías a secar Era casual Que la gente Se dedicara A quitarse Chinches Piojos Pulgas En los que se secaba La ropa ¿No? Y además Era bien visto Entre las clases Este No la alta Pero si la clase media Y la clase baja Que mientras estuvieras hablando Si de repente Encontrabas a chinchas Te la matabas ¿No? Ahí enfrente de todos Y era No sé Si alguien te la encontraba Te la podía matar Como los changuitos Oye Eso me parece muy decente O sea Y además Acerca a las gentes A las familias Claro O sea No no Imagínate ahora Actualmente Que digas Amo el siglo XXI Imagínate que digas Oye es que traigo Una chincha Capo Sobio Quítamela Quítamela La quitas por favor Me buscas piojos No por favor Imagínate Con estos datos Nos damos cuenta La gran diferencia Que hay Entre los tiempos Y aquellos Lo chistoso es que Bueno Estamos hablando De chinches De piojos Y de pulgas Pero también Hay Existen las ladillas Que para los que no saben Lo que son las ladillas Son piojos Propiamente De la parte Íntima Del vello público Entonces también eran Pues normales No pues como no Si no te bañabas En siete años Imagínate Entonces O sea A los piojos Te salían piojos Sí A los piojos Te salían piojos Entonces Realmente Tenemos una cantidad De prácticas Increíblemente Este Insanas ¿No? Y lo más chistoso Es que en ese momento Histórico Ningún médico Ninguna creencia Asocia Esta serie De animalitos ¿No? Con 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 enfermedades ¿No? O sea Simplemente Éramos como Organismos simbióticos ¿No? Este Pues estos Tienen que estar Aquí encima de mí ¿No? No, ya Antes de seguir Poniendo rojo Mejor vamos a abrir La cápsula De la entrevista Que le hicimos A una doctora Que nos dijo Algunos conceptos De la higiene Corporación Inmanente Corporación Inmanente Presencia Internacional En medios